RS, la revolución, un tempo de amor, tú sabes, cuando ella baila en la pista, causa sensación, todo el mundo la mira porque tiene mucho flow, así como ella está, se la reza todo el otro, y esta noche con ella bailo yo, ella solita mueve la balea, yo me la pego y enseguida lo menea, en lo oscurito donde nadie vea, perrea, 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 ella solita mueve la balea, yo me la pego y enseguida lo menea, en lo oscurito donde nadie vea, perrea, perrea, perrea. La balea, mueve la balea, 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 mueve la balea, la balea.